El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria en Managua se realizó este jueves el lanzamiento de la quinta edición del Premio Nacional a la Innovación Agropecuaria Innovación Nicaragua 2023. Agroinnovación es una plataforma donde identificamos la creatividad, donde identificamos la innovación de cada uno de los productores a darle respuesta a una problemática que ellos tienen en su unidad productiva. El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo miércoles 18 de enero y los certámenes se estarán desarrollando en cada departamento del país a partir del 28 de enero al 31 de marzo. Tenemos lo que es equipos e implementos para la producción y transformación que son aquellos equipos como de prosadoras, picadoras, de granadoras que los productores han venido elaborando con sus mismos productos de la unidad productiva. Tenemos sistemas de producción sostenible con el medio ambiente donde hemos visto el vínculo con el medio ambiente y la diversidad de estas unidades productivas. Que solo no nos quedamos, tenemos hortalizas, granos básicos, tenemos también madera, tenemos también ganadería mayor, menor, o sea, no nos quedamos, como diversificamos para poder fortalecer nuestras unidades productivas, nuestra comunidad y como mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de ellos mismos. Como parte del Certamen Nacional Agroinnovación 2023, se estará realizando visitas a las fincas de productores innovadores, centros tecnológicos del Inatec, universidades, cooperativas, emprendimientos y pequeñas empresas. Yared Clarsenteno, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar.